Este es el primer tiempo de Aschia Buker, como uno de los protagonistas de estos dos primeros cuartos del partido. El jugador clave de la primera parte junto con Dominic Jones de Jilin Tigers. El jugador clave de la primera parte junto con Dominic Jones de Jilin. El jugador clave de la primera parte junto con Dominic Jones de Jilin. Ahí vemos a Sam Biao, otro de los protagonistas, este alero de 2-0-1 y 30 años, el equipo de Jilin. Y ahí vemos a Dominic Jones, que ya lleva 25 puntos, y Aschia Booker con 22. Primer balón para el conjunto de Jilin, ahí está jugando Zhang Guise, el balón para el lanzamiento y canasta de Sam Biao. Canasta para Sam Biao, canasta para los Tigers de Jilin, que se ponen a 1, 56 a 57. Ahí recibe Aschia Booker con ventaja para poder lanzar de 3, el balón que no entra, el rebote fue para Gu Kuan. Ahora el triple, el triple de Lu Ji Wen, para poner el 56 a 60 en el marcador. Ahí lo intenta, muy buena la jugada, muy bueno el movimiento de Sam Biao. Y sacó la falta personal, muy bueno el movimiento en el poste bajo de Sam Biao. Ahí vemos la repetición del triple de Lu Ji Wen, este alero de 2-0-4 y 25 años, del equipo de Shenzhen. Tiros libres para Sam Biao. El primero lo convierte y convierte también el segundo a pesar de que no coloca los pies de una forma digamos ortodoxa. Pero desde luego sí de forma efectiva. Está jugando ya en ataque Shenzhen, ahí está Aschia Booker, el balón intentaba llegar Liu Ji Wen. Y ahí estamos con el ataque para Jilin, Ana ha perdido. Vamos a ver Aschia Booker y canasta rápida de Hexin In. Dos puntos más para el equipo de Shenzhen. Más que a Booker que además de los tiros que convierte y los puntos que aporta el equipo reparte mucho juego. Ahora gran canasta de Sam Biao. Otra canasta más desde la bombilla para este jugador. Que estamos viendo que tiene una muy buena mano desde esa distancia. Y ahí vemos la canasta y la falta. Vamos a ver el tiro libre adicional. 16 puntos para Zan Biao. Con 7 de 7 en tiros de campo y ahora 3 de 3 en tiros libres. Ahí está jugando Booker. Vamos a ver el lanzamiento. La canasta de Liu Wen. Buena circulación de balón ahora de Shenzhen. Vamos a ver si la intenta jugar. Y ahora la canasta. Canasta para Jilin. La canasta de Yan Yuxin. Ahora se juega en otro triple rápido el equipo de Shenzhen. Recupera el balón. Yan Weise. Yan Weise que sale a la contra. Vamos a ver Dominic Wilkins. Dispenetración de Will. De Dominic Jones. Y el balón que no entró. Falta en ataque del jugador americano. Vamos a ver la repetición de la jugada. Un poco dudosa la falta en ataque. Y se retira al banquillo. Vemos a Wang Han. El entrenador de Jilin Tigers. Ahora el lanzamiento que no entra. Otro rebote más para Shenzhen. Ahí está jugando Yan Yuxin. Yan Weise. Es el Shenzhen. San Biao. Yan Weise otra vez. Vamos a ver. Lanzamiento de tres. Muy largo. Rebote para Askiabuker. Que ya corre por la calle central. Intenta penetrar. Y... Entra la canasta. Y falta personal. Que se la va a quedar Kui Jin Min. Askiabuker que es un jugador muy rápido. Y no duda en sacar el contragolpe. Cada vez que un compañero suyo coge el rebote. Intenta sacar el balón rápido hacia la otra canasta. Tiro libre adicional para Booker. Que ya está en 24 puntos y 11 asistencias. 25 puntos ya para el jugador norteamericano. Y con este tiro libre pone el 63 a 67 en el marcador. 8'53 para que termine el tercer cuarto. Ahora ese lanzamiento no entró. El rebote. El rebote era para Tursun Mardán. Vamos a ver la entrada y la canasta de Hexinín. Canasta de Hexinín. 6 arriba Shenzhen. Ahí está jugando Yang Wei Zhe. Perdón, Kui Jin Min. Y ahí se quedó. Solo hubo un desajunto defensivo. Y Shenzhen que pudo anotar esa canasta fácil. Buena defensa. Y el 2 para 1 en la esquina del equipo de Yilin. Lanza Booker de 2. Canasta de Askiabooker. Ahí está Kui Jin Min. Sale a recibir San Biao. Lanza de 2. Otra más para San Biao. Que está realizando un gran partido. Ahora el triple de Gu Kuan que no entra. Ahí estamos con Yang Wei Zhe. Y Shenzhen que intentaba dar ese balón interior para San Biao. Y falta, falta personal del equipo de Shenzhen. Ahí vemos la canasta, muy buena canasta. Y se retira Shenzhen. Y ha entrado ese número 4, Liyan. Jugador de 2, 10 y 30 años. Ahora canasta, buena canasta de Yang Wei Zhe. Y Askiabooker falla esa bandeja. Vamos a ver ahora el equipo de Yilin. Pierde el balón. Otra vez jugando a la transición. Lanzamiento de 2. Canasta. Otra canasta más para Shenzhen. Canasta de Hesinin. Balón para San Biao. San Biao con Yang Wei Zhe. Yang Wei Zhe con Yang Yuxin. Y falta, vamos a ver. Falta personal sobre Yang Yuxin. Ahí están discutiendo los jugadores de Yilin con uno de los árbitros. Está ahí hablando San Biao con uno de los árbitros. Tiempo muerto en la cancha. Vamos a ver la repetición de la jugada. Y creo que le han pitado falta en ataque. A Yang Yuxin en esa jugada. Y la verdad es que los árbitros están poniendo el listón un poco bajo para las faltas en ataque. Ahí estamos viendo el equipo del banquillo de Yilin. Wang Han que está dando instrucciones a sus jugadores. Y se va a reanudar el partido. Ahí vemos a Yang Yuxin que ha recibido la falta técnica. Aski Abuken en la línea de tiros libres. El balón que no entró. Y el marcador que continúa en 69-73. 6-46 para que termine el tercer cuarto. Balón para Shenzhen Aviators. Ahí está Aski Abuken. Le vienen a bloquear. Y la penetración de Aski Abuken. Dos más para Abuken. Ahí está jugando Kuijin Min. Ese es Lian. Ahí intentaba la penetración Yang Yuxin. Buena defensa de Shenzhen que sale a la contra. Ese balón de Hexin In que no entró. Y ya está atacando Yilin. El triple de Kuijin Min que no entró. Balón largo ahora para que anote Gu Kuan en esa transición. Otra asistencia más para Aski Abuken. Ocho arriba a Shenzhen. Kuijin Min. Balón para Yang Kuei-Se. Yang Kuei-Se de tres. El balón que no entra. Rebote para Hexin In que saca el contragolpe. Aski Abuken. El triple de Gu Kuan. Dentro. Triple de Gu Kuan. El triple de Gu Kuan. Muy buena la jugada colectiva de Shenzhen Aviators. Y ponen el 69-80 en el marcador. Ahí vemos. Una de las jugadas anteriores en las que Gu Kuan anotaba esa canasta debajo del aro. Y ahora el triple que ha anotado el mismo jugador. Ha jugado ese contragolpe muy bien. Tiempo muerto de Yilin. Solicitado por Yilin. Ahí vemos las estadísticas del tercer cuarto. 14 puntos en contraataques para el equipo de Shenzhen Aviators. Eso explica la ventaja en el marcador. La verdad es que Aski Abuken es un jugador muy rápido. Que intenta correr prácticamente en cada jugada. Que es capaz de finalizar esas transiciones. Pero que también reparte juego. Ahí vemos. Precisamente como repartía esa asistencia para Hexinning. Y la verdad es que estamos viendo que Shenzhen es un equipo que puede jugar muy bien al contragolpe. Ahí vemos las estadísticas de Hexinning. Que lleva 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Muy buen partido para este jugador de 23 años. Y 1,93. 69-80. 5-12 para que termine el tercer cuarto. El triple de Yang Weissé. El balón que no entra. Y ahí se estorbaron Hexinning y Aski Abuken por ese rebote. El entrenador les pide un poquito de... Que se tienen que hablar. Un poquito de coordinación entre ellos. Kyu Biao. Y sacará de fondo Yilin. Ahí ha sacado Yang Weissin el balón. El lanzamiento que no entró de Dominic Jones. Y aprovechó muy bien el rebote. Lian. Aski Abuken. Va a lanzar de 3. Triple de Aski Abuken. Triple de Aski Abuken. Que pone el 71-83 en el marcador. 4-40 del tercer cuarto. Ataca Yilin. Lanzamiento de 2. De Yang Weissé que no entró. Ahora intenta correr otra vez. Aski Abuken. Vamos a ver. Se da la media vuelta. Lanza de 2. El balón que no entra. Coge su propio rebote. Saca el balón hacia afuera. Ahí está el triple de Gukuan. Celebra el banquillo de Shenzhen. La verdad es que Gukuan también está haciendo un gran partido. 15 puntos. 4 rebotes para Gukuan. Ahora la canasta. De Lian. Este jugador de 2-10. Este pivot de 2-10. También tiene una muy buena mano desde la bombilla. Y falta en ataque. Falta en ataque que le han pitado a Sao Jimin. Falta en ataque para este jovencísimo jugador. De tan solo 20 años. Y 2-18 de altura. Ahora dos más para Dominic Jones. Defensa en zona de Gilin. El triple desde la esquina de Gukuan. El balón que no entró. Canasta de Dominic Jones. Ahora canasta de Dominic Jones. Y Gilin que se pone por debajo de los 10 puntos de diferencia. Ahí vemos la canasta y la falta de Gukuan. que se retira al banquillo. Vamos a ver quién se ha incorporado a la cancha. Kenny Boynton. Entra en la cancha el americano Kenny Boynton. Y también se ha retirado a Aski Abukuan. Y se ha incorporado Bai Houtian. Convierte la adicional Dominic Jones. Boynton. Ahí está Boynton atacando la defensa zonal. Se queda solo en el poste bajo. Lu Jiwen. Dos más para Shen Chen. Dos más para Shen Chen. La canasta de Lu Jiwen. También en zona... El equipo de Shen Chen. Pero ahora triple... Para Yang Weise. Que lleva ya 10 puntos y 4 asistencias. Ahí está Boynton. Boynton que continúa con el balón. Ahí está Lu Jiwen. Lu Jiwen a punto de perder. Pierde el balón. Sale a la contra Jilin Tigers. Vamos a ver. A punto de perder... Dean Haoran. Dominic Jones. Lian. Dominic Jones amaga con tirar. Finalmente no lo hace. Continúa con el balón. Ahí estamos con Dominic Jones con ganas de jugársela. A punto de perder el balón. Lanzamiento de dos que no entra. Rebote para Dominic... Perdón, para Kenny Boynton. Y la falta personal... De Lian. Se retira Sao Jimin. Y entra a la cancha Tursun Mardang. Más cambios. Se retira también Lu Jiwen. Y Jilin Tigers que continúa en zona. Vamos a ver el triple que no entró. Rebote ahora. El rebote largo se lo queda Tursun Mardang. Ahí está Boynton de tres. Triple de Boynton. Triple de Kenny Boynton. Y esa es la mejor forma de romper una defensa zonal. Ahí está jugando el equipo de Jilin. Por parte de Jan Juxin. Ahí está Dominic Jones. La defensa agresiva. Ahí de Bay Ho Tian. Vamos a ver. Continúa Dominic Jones. El balón... Que intentaba dárselo a... Jan Weissé. Pero finalmente perdieron el balón. Vamos a ver la repetición... De la jugada. Ahí cortaba... Jan Weissé. Pero la defensa... Por parte de... La de Jan Linji. Fue muy buena. Y ocasionó esa pérdida de balón. Ahí está Boynton. Boynton le va a bloquear Mardang. Lanza de tres. Airball. Ese lanzamiento tras bote... Se quedó muy corto. Y ahí vemos la cara de... Kyu Biao. Dominic Jones con el balón. Le venía a bloquear Lian. Intenta penetrar el jugador americano. Ahí está Jan Juxin. Falta personal. Buena penetración en esta ocasión de Jan Juxin. Y forzó esa falta personal. Dos tiros libres para este jugador de 25 años. Y uno noventa y tres. Que hoy lleva seis puntos. Dos asistencias. Y dos robos. Segundo tiro libre. Para Jan Juxin. Dentro. Treinta y dos segundos para que termine el tercer cuarto. Doce de doce en tiros libres para Jilin. Diez de catorce para Shenzhen. Boynton. Boynton que juega con Jan Linji. Dobla el balón. Lanzamiento de dos. Dentro. Muy buena la canasta. De Shenzhen. De Bai Houtian. Ahora le pitan la falta a Houtian. Por ahí vemos la canasta. Muy buena canasta de Bai Houtian. Y ahí está. Veíamos a Aski Abuker animando a sus compañeros desde el banquillo. El primer tiro libre de Dominic Jones que no entra. Y vamos a ver. Si el equipo de Jilin Tigers consigue acercarse en el marcador. Segundo tiro libre para Dominic Jones. Dentro. Pone el 84-93 en el marcador. Cinco segundos para que termine. Vamos a ver el triple de Jan Linji que no entró. Y termina de esta manera el tercer cuarto con 84-93. Nueve puntos de ventaja para Shenzhen. Ahí vemos esa asistencia de Dominic Jones para la canasta de Jan Yushin. Muy bien. Por ahí puedes ver el otro tsafo. Desde el tercer partido contra el segundo. Y en el segundo Crazy en el segundo. Yo creo que las incarcerationes son las medidas separadas. Pero al último de este� que, España ha kalian ganado autar. Todo lo que pasa. Y complementos subjugados. Vamos ver el segundo os. CRUCIRA. Vamos a ver el segundo Eparon.